¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mirá la Marfitani! ¡Qué cosa tan hermosa! Si me preguntás si extraño a mi dos años La verdad que... La verdad que no Porque lo que uno lleva adentro no lo extraña No antes que extrañar hay que estar aquí De esa manera tan hermosa ¡Ah! Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar ¡Uh! ¡Ah! Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar ¡Uh! 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 Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos un Presos de este sol Dejar Dejar Amar Llorar El tiempo Nos ayuda a olvidar Y ya El tiempo que me lleva a ser sal El tiempo que me lleva a ser sal El tiempo que me lleva a ser sal El tiempo en un eterno lugar ¡Uh! ¡Uh! Y ya Hice Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Y la noche que no estás de verdad Soy Para darme amor 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 ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Viva! ¡Ay! ¡Qué emocionante! Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras no ¡Ay! ¡Sí! Mientras no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!